Cambiar nuestra forma de pensar realmente puede cambiar por completo la forma en la que vivimos nuestra vida, ya que al alterar nuestra energía y nuestros deseos realmente logramos atraer aquellas cosas que nos corresponden por derecho. Creo que incluso si no somos religiosos o si no nos interesa estudiar el budismo como religión, aún así podemos obtener muchas enseñanzas de su corriente de pensamiento. De hecho, muchas veces vemos frases inspiradoras o párrafos llenos de buenas ideas sin nunca saber que provienen del budismo. Es debido a eso que puede que varias de las enseñanzas que encuentres acá te parezcan conocidas o universales. 1. Deja de lado las emociones que provocan negatividad. Los engaños, la avaricia y el odio son, para el budismo, los tres elementos que envenenan nuestra vida y que crean más negatividad de la necesaria. Gran parte de nuestra falta de felicidad se debe a estos sentimientos, por lo que trabajar de forma activa para eliminarlos de nuestra vida y reemplazarlos por felicidad, compasión y amor es clave a la hora de generar un cambio radical en nuestras vidas. 2. Acepta que nada es eterno. Muchas veces tenemos problemas al aceptar que las cosas cambian. Cada cosa tiene un ciclo en nuestra vida y debemos aprender a dejarlas ir cuando sea el momento. De esta forma te concentrarás más en el presente y vivirás siempre sintiéndote pleno. Cuando comprendemos que el momento es ahora dejamos de soñar por un futuro que nos entregue eso que tanto deseamos. 3. Presta atención a lo que te rodea. Muchas veces tan solo flotamos por las calles sin prestarle atención a lo que nos rodea. Hablamos sin pensar, escuchamos sin escuchar, pasamos mucho tiempo mirando una pantalla. Si realmente queremos conseguir todo lo que deseamos, tenemos que estar más presentes, debemos mirar lo que nos rodea porque solo así veremos las oportunidades que la vida nos presenta y solo así lograremos aprender las lecciones que necesitamos para seguir avanzando. 4. Sé el cambio que tanto deseas experimentar. El cambio comienza con nosotros, en nuestro interior. Puede que te parezca que tus esfuerzos son insignificantes, pero una pequeña acción puede inspirar a otros a hacer lo mismo y pronto tendrás un gran cambio que comenzó con una pequeña idea. Todos tenemos el poder de la acción en nosotros. 5. Practica la compasión. Practicar la compasión es beneficioso para el espíritu y también para los demás. A través de ella logras entender que todos merecen segundas oportunidades y espacios de aprendizaje. Es la mejor forma que tenemos para recordar que, independiente de las riquezas o la clase, todos somos iguales y todos merecemos ser escuchados, cuidados y abrazados. Sé el cambio que tanto deseas experimentar.